¡Tía, me quiero morir! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasa que estoy a punto de perder a Pablo. ¿Por qué? Tranquila, Gina, dime qué pasó. Pablo me dijo sin más ni más que quiere que terminemos. ¿Y qué hiciste tú? Por supuesto que no acepté. Pero no sé cuánto tiempo voy a poder retenerlo. Es cierto que está decidido a terminar nuestro compromiso como de lugar. Si alguna explicación te habrá dado, ¿qué fue lo que te dijo? Dijo que teníamos distintos intereses y no sé cuántas tonterías más. Pero yo sé que eso solo fue un pretexto. Y que la única razón por la que quiere terminar conmigo se llama Julia Santos. No, eso no va a ser así. Tú no te preocupes. Porque tú y yo nos vamos a encargarte de que todo vuelva a la normalidad. Gracias, Gina. Tranquila, por favor. Mira nada más cómo viene. No, Gina. Cuéntame, Gina, ¿cómo te fue? No sé muy bien. Pero se me hace que por lo menos conseguí que Julia se sintiera muy mal. ¿Te dijo algo en relación a Pablo? ¿Aceptó que tienen algo que ver? No. Pero bastó verla a los ojos para darme cuenta que se está muriendo por él. Yo sabía que esa mosquita muerta no iba a admitir nada frente a ti. ¿Y qué va a pasar si Julia no se hace a un lado? Tú tranquila. Hay que confiar en que esto va a funcionar. Al menos por el momento. Eso espero. Porque te juro que me costó mucho trabajo tener que ir a suplicarle a esa tipa que dejar en paz a Pablo. Si de veras lograste conmoverla, entonces vamos de gane. Yo sé que Julia es muy sentimental. Yo más bien pienso que es una hipócrita. En todo caso, lo que tú tienes que hacer es no dormirte en tus laureles, Gina. Por ningún motivo. Tienes que portarte muy cariñosa conmigo. Por lo que veo, todavía no es cariñosa, estúpido. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. No. No pasa nada. Solamente le estaba dando las buenas noches a mi primo. Necesitamos hablar, Gina. ¡Ya! ¡Ábreme! ¡Ya! ¿Qué es lo que está pasando? No pasa nada, mamá. Y por favor, deja de estarme espiando. Él ya es un adulto y sabe muy bien lo que hace. Es que no puede romper su compromiso con Gina. Mucho menos después de que lo hemos anunciado frente a medio mundo. Eso es lo menos importante. Y si te he de ser franco, a mí me parece que si Pablo tiene dudas de lo que siente por Gina, será mejor para los dos resolverlo ahora. Y no después, cuando ya estén casados. No es que tenga dudas. Lo que pasa es que Julia Santos se ha empeñado en meterse y hasta por los ojos. Aún suponiendo que ella se haya empeñado en eso, si Pablo se lo permite, quiere decir que a él no le es del todo indiferente la muchacha, ¿no? ¿Qué clase de hermano eres tú? Es que no cuento contigo para nada. En estas cosas, nunca te voy a apoyar, Josefina. Ya debería saberlo. Lo que pasa es que tú nunca has entendido que lo que hago siempre lo he hecho por el bien de mi hijo. Eres tú la que nunca he entendido que no puedes manejar la vida de Pablo a tu antojo. ¿Vas a decirme entonces que estás de acuerdo en que se enrede con la hija de Margarita Paberman? Estoy de acuerdo en que se enrede con quien mejor le parezca. Y si finalmente Pablo se llegara a enamorarte de Julia, más vale que no te quejes. Porque será algo que tú misma has provocado. Lo más absurdo que he oído es para mi vida. De alguna manera, tú has contribuido a eso, Josefina. Por oponerte a tanto a que ellos se trataran, que tuvieran contacto desde que eran niños. Acuérdate que lo prohibido siempre es lo más atractivo. No estoy dispuesta a seguir escuchando más tontejas. No sé ni a qué diñamerte. Francamente, yo tampoco lo sé. No sé ni a qué 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 Gracias.